En el marco de este acto, que es parte de los compromisos que tenemos todas las autoridades públicas, hemos decidido recuperar una tradición, que es la de entregar medallas a personas vinculadas a la universidad y que han tenido una actividad o algún reconocimiento destacado durante el último año. Y en ese marco, entonces, hemos decidido reconocer a dos exalumnas, a dos abogadas de nuestra escuela de Derecho, a la señora Patricia Pérez, quien hoy día es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación de nuestro país, a la profesora Daniela Marzi, quien ha sido nombrada ministra del Tribunal Constitucional y también rendimos un sentido homenaje a nuestro querido profesor, doctor Ramón La Torre, quien recientemente ha sido aceptado como miembro de número de la Academia de Arte y Ciencias de Estados Unidos. Es para nosotros motivo de mucho orgullo y es parte también de los resultados que como universidad vamos teniendo. Bueno, para mí, primero es un honor, ¿no es verdad? Y segundo, creo que yo le regalo este premio a la universidad porque fue la universidad la que me permitió finalmente que yo estuviera donde estoy, ¿no es verdad? Llevo 10 años en Valparaíso, me siento muy porteño y sobre todo me siento muy confortable en una universidad pública. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que es darle este regalo a la universidad porque se lo merece, porque es un esfuerzo de una comunidad, no es un esfuerzo solamente mío, es un esfuerzo de toda la comunidad. Yo creo que es importantísimo crear espacios dentro de la región. Yo vengo de Valdivia, tú sabes lo verdad, entonces ya soy, digamos, un regionalista por principio, casi talibán de la región. Me siento muy honrada, muy contenta, esta casa de estudio para mí es muy relevante porque acá me formé, acá hice mi estudio no solamente de pregrado sino también de doctorado, así que me siento tremendamente honrada, contenta de volver a esta casa de estudio y de recibir este reconocimiento que de alguna manera también para mí representa un momento especial no solamente en lo profesional sino también en lo efectivo. Es una emoción muy grande porque la Universidad de Valparaíso es parte de toda mi vida, es una institución que le dio educación a mi abuelo, a mi padre, a mi hermano, a mí me dio una profesión, un lugar de trabajo en que pude hacer muchas cosas, muchas distintas. Incluso puedo decir que mi hijo lo tengo gracias a la Clínica de Reproducción Humana, entonces realmente es muy personal para mí recibir esta medalla de una institución que realmente me ha dado mucho y esta medalla es como un símbolo. Como todos los años voy a entregar una cuenta de lo que ha sido la gestión del año 2022 para nuestra universidad, los resultados que hemos obtenido en las diversas áreas en las que desarrollamos nuestra actividad.